¿Qué pasa, berracos? ¿Qué pasa, berraquitas? Bueno, pues en este caso vamos a reaccionar a una canción que no paran de pedirla. José José. El triste. En vivo. ¡Guau! Bueno, Leo. Vamos. De México la melodía El Triste. Bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín. Canta José José. ¿Eh? Es que es antiguo, ¿eh? Me encanta ese sonido, ¿eh? Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste Luce todo sin ti Y los mares Se tiñen Los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Que de mi vida Que de mi vida será Sin el Cero azul Que no me alumbra Que no me alumbra ya Para la eternidad Para la eternidad Amor He podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir Esas voces Hay muy pocas en el mundo Es una voz única Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y piedad La historia de este amor La historia de este amor Se escribió Para la eternidad Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando De ti Y no saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir Se me pone la piel de gallina con la gente Teo Lo que estoyangan ¿Tienes mi vida? Ya Teo Lo que estoy haciendo De una Súper Emocionan Gracias MiIns De una Es Lo que Teo Y Sab Su De una De una Fear Tu Su En Con Su En De una Hear Des es una canción muy expresiva sabes es una canción que realmente no te hace moverte mucho sino que te deja impactado porque sólo escuchar escuchar te mantiene la atención que el cuerpo te lo paraliza sabes es como que entras en un ligero shock y a mí se me ha puesto la piel de gallina es una locura menudo pozarrón tenía el lado el lado malo el lado negativo que yo le veo a lo que es en lo que es la canción en general es al vídeo lo malo porque el sonido si no se escucha muy bien no se escucha muy bien pero sí que se aprecia lo que es el vídeo me hubiera gustado que se hubiera visto muchísimo mejor evidentemente para poder disfrutarlo más para poderlo verlo más nítidamente pero también el arte y lo bonito es que tú no puedes disfrutar eso porque lo que tienes que disfrutar realmente es la voz está en una época en la cual no existía el autotune no existían 50.000 cosas que a día de hoy se utilizan eso era música música vaya arte arte brutal te lo juro súper contento con la canción de jose 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 el triste gracias por la recomendación sí 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 una locura el shock hasta luego de raquitos y verraquitas es que mira ya no sé ni cómo hacer adiós sabes